Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde os voy a explicar de forma rápida cómo se tiene que finalizar una práctica. Todas las prácticas, una vez estén hechas, hay que imprimirlas en PDF y firmarlas digitalmente. Bien, el primer paso es que tengo la práctica finalizada, le doy a File y le doy a Print. Bien, se tienen que ver las fórmulas, muy importante, y debéis de colocar el nombre, podéis poner el nombre en la parte superior. Una vez que lo tengo todo preparado, selecciono Microsoft Print to PDF, le doy un clic a Print, escribo el nombre del archivo en PDF. Y accedemos a File Explorer para localizar el archivo. Una vez lo hemos localizado, botón derecho, abrir con, y lo abrimos con Acrobat Reader. Desde el apartado de la pestaña de Tools, nos vamos a Certificados. La parte superior activamos, firmar digitalmente, abrimos una ventana, escogemos el certificado, continuamos y firmamos. Cuando esto suceda, como ya sabéis, coloco una S al final y el ejercicio estaría terminado.